¿Qué tal, amigos usuarios de YouTube? Yo soy la abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto. Se acaba de filtrar información hace unos días que la Casa Blanca y el nuevo presidente quieren hacer un borrador y tienen intenciones de cambiar más las leyes de inmigración y afectaría a toda persona que está indocumentada o fuera del país que ha vivido dentro de Estados Unidos y quizás ahora esté fuera y tenga la intención de lograr la residencia en el futuro, pero ha pedido en el pasado asistencia pública. Lo que quiere es limitar que las personas que quieren obtener la residencia permanente sean carga al gobierno. Y según él, el presidente, el que personas que vayan a emigrar puedan recibir beneficios para sus hijos ciudadanos es para ellos un motivador a venir ilegalmente al país. Que yo estoy en contra de este argumento que hace él. Realmente es hacerle más difícil a la persona el poder lograr la residencia, la intención. Porque ya hay filtros para ver que una persona no tenga tendencia a hacer carga al gobierno. Inclusive una persona que quiere emigrar tiene que presentar una carta de sostenimiento diciendo que no va a hacer carga al gobierno. Y si lo es, le van a cobrar a la persona que le dio la carta de sostenimiento. Entonces, ya en pie existen medidas para prevenir que la gente inmigre y luego se acargue al gobierno. Les informo esto porque si usted está en miras de lograr la residencia o empezando un trámite o ya lo empezó y está a mediados y va a ir a su entrevista final, ya sea en inmigración o en la bajada americana de su país, si ha recibido beneficios públicos como es WIC, dinero, o sea, le mandan cheques, lo que le llaman welfare, o programas preescolares gratuitos para sus hijos ciudadanos o seguro médico, esto podría afectarle si llega a ser realidad este borrador. De nuevo, es una propuesta, pero me preocupa y quiero alertarles que si están en trámites de inmigrar y están pensando en quizás recibir alguno de estos beneficios que mejor esperen, porque si esto llega a ser realidad, podría afectarle en su trámite tan importante que su residencia permanente. Por favor, compartan este video. Y claro, aquí los voy a mantener informados de si esto llega a ser realidad. De nuevo, es una propuesta, es un borrador, se filtró y salió de la Casa Blanca. Así es que esa es la intención de ellos. Ahora que sea realidad, no sabemos aún, pero de nuevo, mi interés siempre es informarles de lo que está ocurriendo, de lo que pueda ocurrir y que les pueda afectar. Entonces, por favor, compartan esta información. Muy buena suerte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!